Intensas jornadas que abarcaron ocho días de exposición permanente de 1,781 animales de varias especies y razas, rodeo, juzgamiento, conferencias e intercambios científicos, caracterizaron la edición 23 de la Feria Agropecuaria Grama 2022. Al cierre de sus actividades y eventos, fueron premiados los mejores exponentes del arte ganadero y agropecuario de esta región del país. Los animales campeones de campeones fueron presentados en la pista de rodeo, seleccionados por su alto valor genético, definido por cruzamientos genotípicos y fenotípicos. Además, se premiaron a los mejores vaqueros en las modalidades de carrera entre barriles, enlace de ternero, derribo de reces, ordeño de vacas, lazo doble, monta de toros, amazona zonal, acróbata destacado y el máximo acumulador de puntos. El campeón y mayor galardonado fue el equipo gramense, que mostró en reñidas competencias sus habilidades y destrezas. Con la presencia del comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, el cierre de esta feria presentó el Todos Estrellas del Rodeo Competitivo, con los equipos participantes de las Tunas Holguín y Grama. De forma general, la feria contó con la participación de lo mejor de la esfera ganadera y pecuaria de varias provincias del país, con una amplia variedad de ofertas comerciales, gastronómicas y culturales, e interesantes propuestas para la familia, que bien disfrutó del evento en toda su magnitud. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.